This is the remix Yeah El Guasán, baby Abram Mateo Quédeme No puedes permitir que esto se acabe Mi mundo sin ti es inevitable No me dejes, no Con este sentimiento, no Justo ahora que Estaba empezando a enamorarme Más de ti Baby ¿Cómo vas a mirar a la hora en el reloj? ¿Cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? Dime qué harás Cuando no estemos tú y yo Por eso quédeme Quédeme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por eso quédeme Quédeme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor El Guasán, baby Quédeme como te dice el mundo se acabará mañana No dejemos que se apague la llama No, no, no Dime a esa baby que mi cama te llama Yeah C effet Cumplido me tocó a la puerta y conteste Un solo un flash a eso yo me enamore Estaba perdido hasta que yo te encontré Contigo tu beso mojado Tu cuerpo encima de mí Haciendo el amor Queriendo no Déjame Besar tu cuerpo y explorar tu piel Haciendo lo que nadie pudo hacer Tomémonos con calma Esto es pasajero, todo va a arreglarse Te lo prometo Recuerda nuestra frase de si te quedas me quedo Sabes que en quererte siempre fui al primero Quiereme, vamos a empezarlo de cero Quiereme, merecemos un segundo intento Quiereme como yo te quiero Por eso quédeme Quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por eso quiéreme Quiereme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Si tú me vieras como te veo yo Si me quisieras como te quiero yo Te juro no acabaría nuestro amor Déjame consentirte y darte cariñito Y hacerte cosas ricas, regálame un ratito Solo un momento a sola y en ese signo Te hagas la difícil, végate un poquito Y déjame besar tu cuerpo y explorar tu piel Hacerte lo que nadie pudo hacer Cuando no puedes amarte, cuando no puedes quererme Vas a llamarme y no estaré para tenerte Siento que te va a matar la soledad Si me la vida se te va Por siempre tú me extrañarás Por eso quédeme Quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por eso quédeme Quédeme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Ahora más dejo Farro Jacob Forever Forever One Music DJ Romy Chatter Towers Carbon Fiber Music From Miami J.F.A.M. J.F.R.A.M. Another Angel Farro